Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Manuel Arturo Peñavalle, nació el 26 de febrero de 1902, en la villa de San Carlos de Tenerife, en la ciudad de Santo Domingo. Hijo de Buenaventura Peña Cifré, abogado y terrateniente sancarleño de origen canario, y de Juana Valle Rojas, en honor a ella le pusieron al barrio Villa Juana. Peñavalle, pasó la mayor parte de su vida en su natal San Carlos, excepto entre 1929 y 1932, cuando trabajó en la demarcación fronteriza. Tuvo cuatro hermanos. Se casó con Carmelita de Pilló Sanz, prima del célebre músico catalán Pablo Casals y de María Aguayo Casals, con quien engendró cuatro hijos, entre ellos, el pintor Fernando Peña de Pilló. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde se recibiría como doctor en 1923. De 1942 a 1943, fue diputado por la provincia San Pedro de Macorís y presidió la Cámara de Diputados. Presidió la Comisión para la Celebración del Centenario, de la Independencia Dominicana. De 1943 a 1946, fue ministro de Relaciones Exteriores. Peña Batlle se convirtió en miembro numerario de la Academia Dominicana de la Historia, el 20 de noviembre de 1949, fue nombrado ministro de Interior y Policía. Fue el autor de la idea de la colección Trujillo, en 1952 cayó en desgracia, al ser vinculado a una conspiración antitrujillista. Fue el responsable de la firma del Tratado Vázquez Borno que acordó fijar el trazado de la frontera binacional entre la República Dominicana y Haití. Fue sometido a un interrogatorio de migrante y de objeto vergonzosos, de parte de Trujillo, lo que llevó a Peña Batlle a renunciar a su cargo, de ministro de Fomento y Obras Públicas, culminando así su carrera política. Falleció en la capital dominicana, el 15 de abril de 1954. Una estación de la primera línea del metro y una calle de la ciudad de Santo Domingo, llevan su nombre. Gracias por ver mis vídeos, compartan, denle like y síganme. El Brownie Fausto.